¡No, Patricio! ¡No los dos! ¡Esta no es una feria, Patricio! ¡Son anzuelos! ¡Don Cangrejo dice que son muy peligrosos! No siento peligro alguno. ¿Cómo pueden ser un peligro? Están cubiertos de queso gratis. Solo sé que Don Cangrejo dijo... ¡Patricio! ¡No lo hayas! ¡No le temas! ¡Ven a probar! Pero Don Cangrejo dijo... Bob Esponja, te pregunto algo. ¿Esto te parece peligroso? Oh, oh. ¡No le hayas! Gracias por ver el video.